Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Captain Tsubasa 0. Este vídeo es muy especial porque voy a traer, bueno, lo estoy trayendo, la Super Mega Ultra actualización que han metido. Voy a bajar un poquitín el volumen porque me estoy quedando sordo y no me oigo a mí mismo. Pues eso, han metido una actualización nueva, la han metido hace nada, lo único que no pude traerla antes, intenté traerla ayer, día 15, pero se me hizo imposible, entre que estaba grabando otra cosa, cuando tenía tiempo, el Genshin Impact, luego entre el trabajo, los estudios y una cosa y otra, y que no vivo solo en casa y por lo tanto pues a las 3 de la mañana no puedo ponerme a grabar vídeo, pues no tenía tiempo físico para grabar vídeo, así que lo traigo hoy. Bueno, vamos a echar un vistazo rápido a las noticias, que es donde va a aparecer toda la información, permitidme quitarle aquí cosas, y básicamente el día 14, por eso yo quería traerlo ayer, 15, pues el día 14 han metido cositas nuevas y han hecho un mantenimiento en 13 y demás. Cosas nuevas, también habían metido cosas antes, aunque yo no las traje porque no me dio para más, o sea, no me importó mucho la verdad, y fue un evento, que todavía sigue la historia de evento, de estos señores, el fútbol es un deporte de contacto, pero como tampoco había gran cosa, había unas habilidades nuevas, de bloqueo y tal, y bueno, las cosas típicas pues no la traje, porque no había nada interesante. Lo más interesante es la cantidad de gemas. Y la interesante es esta, que en sí ella es buena por la carta, por lo demás, por las gemas, pero que aparte del evento este, que no hay mucho que decir de él, aunque lo vamos a analizar, el tocho grande está en el tema de traspasos. Aquí han metido el... mucho, o sea, vamos a verlo ahora. Aquí y en mercado, vamos a verlo ahora. Vamos a empezar por aquí. Pues es muy fácil. Las misiones son jugar partidos y meter goles con ciertos personajes. Los personajes, si no me equivoco, es que yo ya las hice, es Hyuga, Chubasa, sé que son Chubasa, Shingo Aoi y creo que estaba Hyuga también, no me acuerdo. Porque en el de fútbol es un deporte de contacto también está. O sea, creo que era Tarumisaki, Chubasa, Hyuga y Shingo Aoi. Si no me equivoco eran estos cuatro, entre los dos eventos. Vale, ahora no recuerdo en qué evento era cuál. Pero bueno, eran estos cuatro. Y básicamente nada, vas haciendo partidos, completas las cosas, te dan esto. Yo no tengo a Shingo Aoi, así que no puedo sacar estas todavía. Voy a hacer tiradas y sin esas tiradas me sale Shingo Aoi, pues podré hacerlo, si no, no. Por lo demás, nada, bonificaciones. Se bonifican estos señores. No hay mucho que decir, aquí está el señor. Ahí, qué ganas te tengo. Vamos a verlos ahora, vamos a verlos ahora. Que han metido... se han pasado. O sea, últimamente se están pasando. Han abierto la veda de los personajes tochos. Y están metiendo personajes tochos a saco. Bueno, cosas nuevas que han metido. Esto nada. Esto ya estaba. Esto tampoco hay mucho que decir. Vamos a ir por abajo. Por aquí sí. Y es que en traspaso de jugadores raros a partir del 14 los han cambiado. Los han actualizado, así que aquí y aquí los han actualizado. Voy a hacer tiradas, pero estoy guardando para conseguir más. También aquí voy a hacer un vídeo de tiradas. Un super vídeo de tiradas. Luego lo demás nada. Lo demás sigue igual. Este es el traspaso normal. Este es el que metieron con el evento pasado que no traje. Porque como es de pago, pues tampoco había mucho que decir. Yo no gasto dinero. Y la gente normalmente no gasta dinero. Y menos tanto para conseguir estos niveles. Así que bueno. Y aquí viene lo tocho. Pues para empezar, ahora los personajes son. Evolucionan a 6 estrellas. Y ahora dependiendo de las estrellas que tengan. Suben de nivel. O sea, suben más de nivel. Esto lo habían metido antes en otra actualización. Que creo que lo traje. No lo sé. No estoy seguro. Y es que ahora los jugadores están por valoración. ¿No? Sí. El nivel máximo no es 60. No es 70. Perdón. Como era. Sino que cambia con cada estrella. ¿Vale? Con 5. Bueno. Con 6 estrellas el nivel máximo es 100. Con 5 estrellas el nivel máximo es 90. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Veis? El nivel máximo. Ahí está. Y básicamente pues aparte de eso. Aparte del nivel máximo. 3, 4, 5, 90. Vale. Se han cambiado el 70 al 90. Y todos los que se puedan despertar han metido 100. Y han metido muchos jugadores que se pueden despertar. Y han metido a estos jugadores. Por fin. Por fin han metido a la selección sub 15. Así que he hecho muy bien en confiar y en esperar a por estos jugadores. Ahora lo único que me falta son balones para despertarlos. Porque no tengo. Y fichas para evolucionarlos que también te elita lo que me hará falta. Bueno. Para evolucionar sí. Bueno. De hecho me faltan. Necesito fichas. Y los balones. Porque cuando lo evolucionas aquí lo despiertas. ¿Cuántas fichas tengo ahora? Un segundito. Quiero ver esto. Tengo 800. Vale. Tengo para un personaje. Así que bueno. Poco a poco iré mejorando al equipo. Eso. Que han metido cosas nuevas. Estaros muy atentos. A los despertares. Y a todo eso. Esto por un lado. Ahora lo referente a este evento. Es que tenía que explicar esto. De que el nivel máximo ya no era 70. Sino que podías llegar a 90. O 100. Si podías despertar al jugador. Pues han metido nuevos jugadores. Con 6 estrellas. Vale. Tenemos este de boletos. Que los boletos. No sé cómo se consiguen. Tengo mi teoría. Pero no la he comprobado. Así que no lo sé. Y en teoría aquí. Dice prima. El boleto este. Así que entiendo. Que cuando tiras aquí. Te darán el boleto. Lo que no sé. Es si por cada 10 tiradas. Te dan un boleto. O por cada 10 tiradas. Te dan un boleto. Yo entiendo. Espero que. Cada 10 tiradas. 10 boletos. Por lo tanto. Si son unos. 3000. Y habría que tirar. Unas 15 veces. Porque 150 entre 10 son 15. Pues hacéis los cálculos. 3 por 15. Y lo que os dé. Que son. 4000. Son 45.000. Si no me equivoco. Dejadme mirar. Con calculadora. Si voy a coger la calculadora. Para calcular. 15 por 3000. Y son 45.000. Exacto. No me equivocaba. Alrededor de 45.000 monedas. Necesitaríais. Para desbloquear aquí esto. Si funciona. Como yo he dicho. Que no lo sé. Vale. Si funciona. Si. Que no lo sé. Y luego han metido aquí. Estas tiradas. Que esto te lo dan. Diariamente. Bueno. No todos los días. Pero hay. Por ejemplo. El primer día te dan un boleto. Y luego. En el mercado. Que lo veremos enseguida. Puedes comprar más boletos. Ahora vamos a focarnos en los personajes. Que son los mismos estos. Que estos. Vale. Aquí vamos a darle aquí a detalles. Vamos a ver a los 5 personajes nuevos. Que han metido. Y. Bueno. También vamos a ver una carta. Que han metido con el evento. Vamos por partes. Vamos a ver los 5 personajes. Y es que son una bestialidad. Yo no los tengo. Pero si haces el evento. Luchas contra ellos. Así que pude ver. Sus habilidades. Como son. Y son una bestialidad. Vale. Todos. Tienen. Características muy parecidas. Vale. Características muy parecidas. Poder muy parecido. Todo muy parecido. Tenemos un técnico ardiente. Un dinamo ardiente. Guardián ardiente. Goleador ardiente. Capitán ardiente. Y en cuanto a estas. Pues estas son. Solidaridad plus. Y bloqueo de habilidad. Todas. Todas. Solidaridad. Bloqueo. Solidaridad. Bloqueo. Solidaridad. Bloqueo. Solidaridad. Bloqueo. ¿En qué consiste esto? Pues. El capitán. En este caso son. Estadísticas de Japón. Equipación. Selección. Cinco. De jugadores con puerta al futuro. Trece. Y puerta al futuro son ellos. Estos son puerta al futuro. Ahora estos nuevos jugadores se llaman puerta al futuro. El goleador. Selección japonesa. Seis. Y con puerta al futuro. Diez. Vale. Este por ejemplo daba cinco y trece. Este da seis y diez. Este da ocho y ocho. Luego aquí tenemos diez, seis. Vale. Es más o menos lo mismo. Solo que cambian los porcentajes. Aquí tenemos un doce, cuatro. En mi caso creo que si llego utilizado utilizaría esta. Pero habría que ver. Porque cinco jugadores son la mitad del equipo. O sea. Si consigues los cinco. Habría que mirar a ver. Y en cuanto aquí. Pues solidaridad. Da un diez por ciento de aumento. A las estadísticas propias. A las suyas. Vale. Por cada jugador. Que sea puerta al futuro. Que esté bien posicionado. Por lo tanto. Solo por el mismo. Ya gana un diez por ciento. Si tienes los cinco. Gana un cincuenta por ciento. Ese personaje. Y esto lo hacen todos. Por lo tanto. Si consigues los cinco. Y los metes. Tendrías cinco jugadores. Con un cincuenta por ciento extra. En estadísticas. Que es una pasada. Solo por esta habilidad. Vale. Es una pasada. Bueno. Característica. Luego tenemos esta. Seis habilidades del oponente. Por el número de jugadores. De puerta al futuro. Por tres minutos. Durante un combate. Quince minutos. Vale. Me explico. Esto lo tiene cada uno. Vale. Entonces cada uno puede sellar las habilidades. Perdón. Esta no esta. Y lo que hace es. Que. Por cada jugador de puerta al futuro que tengas. En total. Pues de uno a cinco. Multiplicas por tres. Y. La habilidad que utilice tu oponente. Vale. En un duelo. En un combate. Quedará bloqueada. Sellada. Durante este tiempo. Me explico. Por ejemplo. Ponte que tienes al portero. Que conseguimos a Genzo. O a Kabayashi. Y lo pongo en la portería. Pues el delantero que remate. No podrá volver a utilizar su remate. Esa misma. Bueno. Sus habilidades. Durante. A ver. Me explico mejor. Si un jugador remata. Vale. A portería. Con una habilidad tal. Está Genzo. O a Kabayashi. Y él. Lo que va a hacer es. Bloquear las habilidades. De ese jugador. Durante. Tres minutos. Por el número de jugadores. O sea. De tres a quince minutos. Es una pasada. Porque se activa más de una vez. Se activa varias veces. Vale. Hay muchos jugadores. Hay varios jugadores. Y es una pasada. Yo lo he tenido que. Enfrentarme a ello. Y es una pasada. Bloquear las habilidades. Del jugador. O sea. Básicamente. Puedes llegar a eliminar. A todos los delanteros. Si te lo montas bien. Claramente. Es algo temporal. Pero. Como se activa. Desactiva. Activa. Desactiva. Y encima. Son cinco. Si llegas a tener los cinco. Cada uno. Quince minutos. Pues haga usted cuenta. Señor. O sea. Es una bestialidad. Eso sí. Tu jugador. Tiene que enfrentarse. Al otro jugador. Si no. No. Vale. No. No cancela. Solo por estar en el campo. Ojalá. Pero no. Por lo demás. Vamos a ver las cartas. Que también son bastante buenas. Dos usos. Eso me gusta. 70% contra jugadores japoneses. Estos jugadores son destroza japoneses. Vale. Y ellos. Ellos. Vamos a ver aquí. Que esto no lo he visto. Estrella. Estrella. Japón. Y puerta al futuro. Una nueva categoría. Y ellos también son japoneses. Así que bueno. Se pueden destrozar a sí mismos. Contra jugadores japoneses. Un 70%. Aumenta con técnica. Y no hay mucho más que decir. Y son más o menos todo lo mismo. Bueno. Disparo. El otro es disparo. 70%. Dos usos. Y este aumenta con disparo. Esta es una parada. Tres usos. Que esto está súper genial. Aumenta con técnica. Aumenta en un 30% la potencia de habilidad. En un duelo para jugadores de atributo PT. Por lo tanto. Él. Es PT. Ya viene con ella. Por lo tanto. Él. Pues le aumentaría un 30%. Su potencia de habilidad. Al activarse. Bueno. Al haber un enfrentamiento. No hay mucho más que decir. Luego tenemos a este señor. Que es Taro Misaki. Dos usos. Bolea. Bueno. Ya lo vemos aquí. Aumenta con técnica. Y 30% potencia de habilidad en un duelo para jugadores de PT. Pues más de lo mismo. No hay mucho que decir. Vale. Dejarme mirar una cosita. Por favor. Muchas gracias. Es que no quiero equivocarme. Vale. Si este es el remate también. Es que el contra y el remate se parecen. Así que bueno. Lo mismo. Él es PT. Así que la aumentaría. Tenemos aquí otro remate. Dos usos. Sin Huawei. Velocidad. 35%. Habilidad. Tiene un atributo favorable en un duelo. Esta es la que menos me gusta. Porque nunca me gusta esto del atributo favorable. Pero bueno. No está mal. Básicamente este, este, este y este son una pasada. Dos destrozas japoneses. Que podría destrozar a dentro de Wakabayashi. Luego estos dos que se benefician un 30% siempre. Porque tienen su mismo atributo que la carta. Así que viene perfecto. Y encima esta me gusta porque tiene tres usos. Igual que las otras tienen dos usos. Y esto está bastante guapo. Bueno. No hay mucho más que decir por aquí. Vamos a ver la probabilidad de aparición. Primero vamos a verlo aquí. Que es el tiro normal. Donde bueno. Donde puedes tirar con gemas. Y tenemos. Bastante poco. Vale. Hay un 10% de que salga 3, 4, 5 o 6 estrellas. El 6 estrellas es un 1%. Y bueno. Dos estrellas pues 90%. Luego aquí. Bueno. Aumenta la probabilidad. Pero aumenta dentro de ese 1%. Ah. Este es de 3 estrellas. Perdón. Pues aquí aumenta dentro de ese 4%. O sea que tampoco. Eh. Tal. Y los jugadores nuevos. Pues están en 4. En 3. 4. 5. 5. 6 estrellas. Que. Lo bueno son los de 6 estrellas. Pero la probabilidad es súper 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 pequeña. No hay mucho más que analizar. No hay steps. Es tiras y tiras. Lo que te salga. Y para adelante. Luego vamos a ver aquí. La probabilidad de aparición. Y aquí como veis. Es un 6 estrellas. 100%. Vale. No hay mucho que decir. Los 6. 6 estrellas. 100%. Te puede salir cualquiera. Y es una pasada. O sea. Lo bueno sería llegar a tirar aquí. Pero. Difícil está. Está difícil. Si tuviera gemas bastantes aquí acumuladas. Sé que podría llegar a tirar. Por eso hay que acumular gemas. Pero bueno. Es lo que hay. Y luego aquí el tema de los boletos. Que aquí te dan 10 jugadores de 3 estrellas. Vale. Al tirar. Y aquí vais a ver que todos los jugadores son de 3 estrellas. Y están todos los jugadores de 3 estrellas. Así que bueno. Aunque no os interesen los jugadores. Los boletos son gratis. Y ahora os voy a decir como conseguir más. Vale. Vamos a analizar la tienda. Que también tiene cosas guapas. Y eso. Los boletos son gratis. Así que los utilizáis. Y por cada jugador de 10. O sea. Por cada jugador de 3 estrellas. Son 100 monedas que os lleváis. Si el jugador no es nuevo. Así que aunque no os interese el jugador. Está perfecto. Antes de pasar al mercado. Vamos a analizar la carta. La carta que viene en el evento. Vale. Vamos. Yo que sé. A evolucionar mismamente. Me da igual. Apoyo. Estadísticas totales. Y esta. Las tengo por aquí. Porque están sin subir. Aquí. Estas dos. Vale. Ardiente pareja de oro. Y ardiente pareja de oro. Todas las habilidades. Y remate app. Y remate plus 3. Todas las habilidades. Y remate app 2. Esta está. O sea. Las dos hacen más o menos lo mismo. Pero esta es mejor. Puedes equipar la Japón equipación. Y selección japonesa. Vale. Bueno. Te sube todas las estadísticas. Esto ya es. Perfecto. Encima de eso. Te aumenta un 7%. La probabilidad. De remate en un duelo. O sea. Este para el. Chubasa. O para el Hyuga. Que encima le aumenta un 70%. A los japoneses. Y demás. Pues está. Es una pasada. Y además. La habilidad de tiro. Se te suma un más uno. O sea. Que esto también es una pasada. Y viene muy. Muy. Muy bien. De hecho. Esto. Y que las estadísticas totales. Aumenten. Es lo que más me convence. Más que el 7%. Y luego está esta. Que esta la pobre. Te sube las estadísticas. Menos. Vale. Son 192 cada una. Aquí son 231. O sea. Son básicamente 40 puntos menos cada una. Y aquí no tienes lo de. Lo de. El remate ese extra. Vale. Solo tienes el 7%. Así que bueno. Es más baja que esta. Pero aún así está muy bien. Oye. Te sube todas las estadísticas. Y está guapa. No me quejo. La mejor es esta. Y esto pues lo conseguís. En el evento. Por aquí no hay mucho más que decir. Vale. No hay ninguna otra carta. Que vaya a analizar. Vamos a ver el tema del mercado. Vamos allá. Y aquí también hay cositas. Es para analizar. Y como vemos. Bueno. Tenemos las fichas de combate. Que este es el otro evento. Que como he dicho. No hay nada. Es interesante. Está el bloqueo este. Pero. Tampoco hay gran cosa. Por eso no traje ningún vídeo de esto. Y luego tienes lo típico. Los tickets raros. Que los cogeré todos. Y todo eso. Pero bueno. Voy a esperar hasta el 28. Por si consigo alguna. Gema más. Así que. O sea. Gema. Alguna moneda más de evento. Vale. Vamos a este evento. Que es el importante. Dura hasta el 4 del 11. O sea. Queda bastante. Y aquí tenemos. Los vales de traspaso. Vale. En cuanto completas esto. Coges este. Coges este. Claramente. Cuanto más subes. Más caro es. Aquí es 10 cada uno. Que solo hay uno. Aquí es 75. Aquí puedes conseguir por 80. Y aquí por 100. Y luego. Otra cosa buena que tiene. Son los balones negros. Cada balón. Cuesta 10. Aquí puedes conseguir 25. Cada balón cuesta 20. Puedes conseguir 25. Cada balón cuesta 80. 25. 80. O sea. 40. 25. 80. 25. Vale. O sea. Esto está también perfecto. Genial. Para subirlos. Ponte que te tocan. Pues aquí. Ya tienes para subir a 1. Tranquilamente. Son 100. 25. 50. 35. 100. Ya puedes subir a 1. Por la cara. Luego tienes el subir límite múltiplo de rango. Vale. Subir las habilidades. De 8. Que este está guapísimo. Y no lo consigues en otros lados. O sea. Bueno. Lo puedes conseguir. Pero es muy raro. Y muy difícil de conseguir. Entonces está guapísimo este. Y luego. Pues nada. Los avalones de evolución. 3-4. Los traspases raros. Y esta es la tableta. Que también está muy guapa. Esta tableta de subir al máximo. Pero bueno. Lo más guay de aquí. Es esto. Que es raro de conseguir. Los balones negros. Que también son muy difíciles de conseguir. Y llevan tiempo. Y luego. Si vas a tirar. Que yo voy a tirar. Pues esta parte. O sea. Básicamente la tienda entera está guapísima. Para que nos vamos a engañar. Vale. Y os preguntaréis. Cómo conseguimos estas fichas. Pues. Estas fichas. Las conseguís con. Misiones. Hay nuevas misiones. Por tiempo limitado. Aquí. Que aquí conseguís. Vale. Yo ya he hecho algunas. Sé que no las tengo todas. También tenéis gemas. Para conseguir. Entonces aquí darle caña. Los 50 partidos de liga. Lleva tiempo. Porque ahora. Como. Van de 5 en 5. Y luego tienes que esperar. Una hora. O media hora. Cuánto era. Pues bueno. Lleva su tiempo. Pero se puede conseguir. Hay 11 días. No hay prisa. Y luego. Aparte de conseguir aquí. Con. Las misiones. También. En. Las historias principales. Han metido. Da igual. La que cojáis. Vale. La normal. La very hard. Lo que sea. El nivel 1. El capítulo último. Podéis coger el que queráis. Los capítulos cuestan. El capítulo 27. El capítulo 27. Cuesta 5. El capítulo 1. Siempre comparamos el primero con el último. Pues cuesta 3. Como veis la diferencia no es grande. Así que podéis tirar los dos lados. No he comprobado. A ver cuántas fichas te dan aquí. Cuántas te dan el otro. Así que no lo sé. Lo podéis comprobar. Hacéis aquí una tirada. Vale. Jugáis el partido. O hacéis una tirada. De hecho vamos a hacerlo ahora. Y aquí es donde te dan las fichas. Estas de aniversario. Vale. Aquí. O sea. En todas estas historias principales. Te dan las fichas. Vamos a hacer aquí una tirada. Ahora mismo tengo. 2. 1. 30. 21. 30. Me han dado una ficha. Perfecto. Ya sabemos que el 1 da una ficha. Vamos a ir arriba del todo. Al último. Y vamos a comprobar este. A ver cuántas fichas nos da. Tenemos 1. Nos han dado una ficha. Confirmamos. Dan 3 fichas. Pues sale más rentable este. Porque. Tú en el otro lado. Para conseguir 3 fichas. Tendrías que tirar. 9. 9. Y aquí tan solo tiras 5. Vamos a tirar otra vez. Que no haya sido algo excepcional. No. Efectivamente te dan 3 fichas. Pues sale mucho mejor aquí. Vale. En este que son 5. Te dan 3 fichas. Y en el very hard. Vamos a probar. Que son 7. Aquí te dan 5 fichas. Que. A ver. Vamos a ver. Aquí te dan. 5. ¿No? Sí. Y aquí te daban 3. Para conseguir 6 fichas. Tendrías que tirar 10. 10. Vale. Bueno. Más o menos. Sale. A la larga sale más rentable el very hard. Aquí en el último nivel. Pero. Más o menos. Te da lo mismo que aquí. Más o menos parecido. En 1 o 2 tiradas. No lo vas a notar. A la larga sí. Pero en 1 o 2 no lo notas. Así que. Bueno. Pues está bien. También. Vamos a ver las historias secundarias. Porque aquí la verdad es que no sé si daban o no. Esto ya estoy improvisando sobre la marcha. Porque me surgen dudas. Vamos a ver. Vamos a ver. No. En historias secundarias no te dan. Así que bueno. Son las historias principales. Pues eso. Lo conseguís en las historias principales. Y en las misiones esas. Hacerlo. Darle caña. Y nada. No tengo mucho más que decir. Hacer también la liga. Hacer las misiones. En la tienda. En pillar. Si sigue. Que no lo sé. Allá por lo menos estaba. Cogerlo de las 80 monedas diarias. Que te dan gratis. Vale. No las desperdicieis. También en tienda. Pues tenéis cositas nuevas. Para comprar. Vale. Podéis comprar los tickets. Bueno. Los diarios nada. Y nada. Por tiempo limitado. Están ahí. Aquí. Bueno. Tenéis las cosas de siempre. Por tiempo limitado. Pues tenéis estos. Vale. Son vales de arco iris. Si queréis. Y ya estaría. Y también tenéis. Pues las equipaciones nuevas. La del 2020. Equipación de selección japonesa. 2020. Visitante. Y equipación de selección japonesa. En 1997. Vale. La que ha salido ahora. En el evento este. Bueno. Y la parte de eso. Pues nos dan 10 tickets. De estos arco iris. Pues no tengo mucho más que decir. Espero que os guste el vídeo. Que os guste el evento. Yo voy a darle caña. Voy a conseguir todo lo que pueda. En gemas. Y en unos días. No sé cuándo. No sé si hoy. Si mañana. Si dentro de 3-4 días. Voy a traer un vídeo. Haciendo tiradas. Voy a tirar todas las gemas que tenga. También voy a tirar todos los vales que tenga. Voy a tirar todo. Todo lo que tenga. Vale. Voy a tirar aquí. Voy a tirar aquí. Aquí lo dudo mucho. Porque no creo que consiga eso. Y luego también voy a tirar. Donde estaba esto. Voy a tirar aquí. Por supuesto. Y voy a tirar también aquí. Que también falta por conseguir. Todo lo que tenga. O sea. Voy a hacer un vídeo de tirada. Que durará un tiempo. Y bueno. Y a ver que sale. A ver si hay suerte. Ojalá me toquen. Ojalá tío. O sea. Me vendría súper genial para el equipo. Me vendría súper genial. Nada. No tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dadle a like. Suscribiros. Compartirlo. Poner lo que queráis abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo.